Fue varias peleas para poder meter alguna de las canciones, fue como, fue muy, en aquel momento, ahora lo miro y digo, bueno, pero en aquel momento fue muy traumático, ¿no? Porque era como si fuera un mercadillo, ¿no? Sí, y nos trataban así, como con muy pocos respetos realmente. Y quizás por eso aprendí tantas cosas y por eso soy muy obcecado para otras, ¿no? Y empiezas a aprender a decir que no, que es algo muy difícil, ¿no? Pero lo haces, ¿no? Y fue una apuesta por mí. Esos primeros trabajos, el primero ni lo cuento, pero ya el segundo fue una apuesta por mí, independientemente de si las canciones eran mejores o eran peores. Quizás yo tampoco me encontraba bien en ese momento personalmente y quizás me costaba dilucidar bien la parte creativa o como donde posar mis pies de una manera más, que tuviera que ver más con lo que yo era. Estaba como un poco perdido realmente, resumen. Pero sí que me gustó mucho mirar en el tiempo y mirar atrás esa apuesta sobre intentar tener un discurso propio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo lo que yo he podido hacer creativamente y todo el crecimiento que he tenido creativo ha tenido que ver también a la vez con la parte personal, ¿no? Si tú ves entrevistas mías desde hace, no sé, 18 años, no parezco el mismo. Casi no hablaba, era como, me costaba muchísimo, ¿no? Por lo tanto, ha habido una transformación en mí de la cual estoy muy orgulloso porque, como te digo, yo le debo mucho a ese niño al que fui por su valentía. Y al fin y al cabo, esa apuesta que hizo por mí, independientemente de que haya salido bien o no, a mí me hace sentir realizado, ¿no? Y por eso lo cuento y lo cuento por si hay gente por ahí que seguramente, no lo digo con ese ánimo, pero seguramente haya gente que le pasaba lo que a mí, ¿no? O le pasa lo que a mí y que está ahí no apostando por sí mismo, ¿no? Y en la vida merece la pena hacerlo porque ya no solo porque uno duerme más tranquilo, sino que, joder, te puede dar grandes satisfacciones y te puede, puedes llegar a sentirte, pues eso, orgulloso y decir, joder, lo hice y lo conseguí y lo consigo y lo sigo haciendo y sigo volando y sigo, ¡buah! Es una maravilla, ¿no? Que eso ocurra. Sí, me identifico mucho con esta parte de intentarlo y de también entender que el primer intento no va a ser perfecto porque, de hecho, justo el último libro que escribí lo abro con una frase que me gusta mucho que es que la frase está en latín que dice solviturambulando, que significa se soluciona caminando. Y es como esta idea de que la vida es un experimento práctico, o sea, para mí la mejor manera de descubrirte y entenderte es mediante la acción porque precisamente el darte cuenta de qué te gusta y qué no es como en los noventas que tú querías bajar una foto en internet y se tardaba mucho y al principio salía todo pixeleado y luego iba la foto así bajando, con cada intento le empiezas a agregar más resolución a tu propia foto de quién eres. Entonces, mediante el intento o mediante la práctica o mediante el ejecutar las cosas empiezas a agregar más resolución a tu foto interna y conforme más dejes de romantizar ese primer intento más fácil se vuelve porque tu primer intento pues no va a ser muy bueno, o sea, no conoces muchas cosas, no tienes experiencia, seguramente eres muy joven o va a ser más joven que el segundo intento. Entonces hay tantas cosas que desconoces que no te puedes ni siquiera crucificar por no haberlo hecho bien, ¿no? Claro, nada es tan importante. Exactamente. Si lo piensas bien es quitarle importancia a las decisiones, nada es tan importante, nada es a vida o muerte, nada. Es algo que yo tengo muy, me sigue pasando ahora, todo el rato es como, nada es a vida o muerte, nada va a hacer que se gire esto 360 grados, no, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿te equivocas? Bueno, pues te equivocas. ¿Quién nace sabiendo? Nadie, ¿qué sabes de todo? No, tienes ciertas cualidades para ciertas cosas y para otras no, y no pasa nada y puedes ser todo lo exigente que quieras, pero ya está, no quieres juzgarse más de la cuenta, ya el mundo y la vida te juzga por sí sola, ¿no? Pero puedes derrotarte a ti mismo, ¿no? Y a la vez, si te pasa lo contrario, que no es mi caso, ¿no? Pero, es decir, que eres muy valiente, como tú decías, esa osadía de la juventud te acabará viniendo también el lado B de las cosas, ¿no? Sí, y acabarás aprendiendo, y acabarás diciendo, joder, pero de eso se trata la vida. Hombre, yo te estoy hablando de esto porque ya llevo algo recorrido, ¿no? Y quizás cuando empecé no sabrías ponerlo encima de la mesa, pero hay que quitarle peso a las cosas, no está nada tan importante, ¿no? Y yo creo que hoy en día no se viven igual las cosas, ¿eh? Igualmente hoy en día todo va más fluido, tengo esa sensación, ¿eh? Que todo pasa más rápido. Sí, no hay tantos... Sí, todo pasa más rápido y ahora... Para bien o para mal, ¿verdad? Para bien o para mal, total. Total, pero que digo que hay una parte buena en todas las nuevas generaciones, que no hay tantos complejos para ciertas cosas, no hay tantas... Aunque haya muchas etiquetas y muchas tal, pero sí que se tira... Tengo esa sensación, ¿no? Que la gente se tira mucho más a la piscina y todo eso. Para bien o para mal, también. Para bien o para mal, también. Eso es, hay ciertos... Cientos de destrozos, ¿verdad? Sí, como que estas generaciones nuevas, en un acto de rebeldía, empezaron a tirar muchos muros que generaciones previas habían puesto, pero también llegas a un punto en donde dices, bueno, pues se me hace que a lo mejor ese muro no lo debimos haber tumbado. O sea, a lo mejor sí estaba bien que eso estuviera de cierta manera. Entonces, también es normal, ¿no?, que esta rebeldía a veces, como dices, llegue a su lado, ve. En cualquier caso, es positivo, ¿no?, que si hay que tirar el muro, se tira, ¿no? Y si no, pues lo vuelves a construir. Eso es, y lo pones a tu manera, ¿no?